Se ha desarrollado un programa que intenta capacitar justamente a todos quienes sean padres de chicos de edad escolar en este momento. Ajá. Y hoy en día, ¿cuáles son, por ejemplo, los chicos están seguros, creen que su información es únicamente para sus amigos, o hay riesgos serios y concretos, sobre todo a partir de qué? Justamente el riesgo se causa por la seguridad o la pseudo seguridad que tienen los chicos de que la información llega a quienes ellos creen como destinatarios sus amigos, nada más, ¿no? Pero, bueno, hay un cierto grado de virtualidad en eso donde la información realmente se hace pública, no tan privada como parece. ¿Y cuál es la recomendación que hacen ustedes o que aconsejan a los padres? La idea que nosotros queremos transmitir a los padres es que realmente no nos queda otra alternativa que meternos un poquito más en el tema, investigarlo, tener un pequeño conocimiento del manejo de estas herramientas, y así de esa manera podemos, de alguna manera, guiar a nuestros hijos, digamos, de cómo se utiliza toda esta herramienta, ¿no? Y cuidar un poquito más acerca de la información, enseñarles qué tipo de información se puede publicar en este tipo de sitios, qué tipo de información intentará adquirir una persona a través de estas herramientas, justamente con el motivo de causar algún tipo de daño, ¿no? Es decir, que no es recomendable que el padre abandonó, o que los padres dejen a los chicos en Internet libremente, sin espiar de vez en cuando dónde están, ¿no? O qué están haciendo y qué es lo que, a qué apuntan. Exactamente, sí. Por ejemplo, en el caso de, bueno, estas redes sociales, digamos, que es lo último que se está utilizando muchísimo, la recomendación es que los padres tengan una cuenta en estos sitios y agreguen a sus propios hijos como amigos de ellos en estos sitios, ¿no? De manera de que se puedan monitorear de alguna forma con quién se mantiene una charla, qué tipo de propuestas reciben los chicos y demás. ¿Nos puede dar algunos ejemplos de cómo se puede, por ejemplo, a través del Facebook, tener riesgos o los chicos, bueno, estar expuestos a algún tipo de riesgo? ¿Nos puede dar algunos ejemplos? Y un ejemplo más sencillo, una práctica muy común dentro de lo que es el uso de Facebook es publicar imágenes, publicar fotos, comentar qué tipo de actividades se hacen todos los días o qué tipo de actividades se van a hacer, contarla a nuestros amigos en ese sitio, por ejemplo, una práctica común es dónde nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Bueno, este tipo de información destinada a quienes son realmente nuestros amigos es una práctica muy común, pero cuando una persona se entera dónde y cuándo una persona se va a ir de vacaciones, es una información muy, este, justamente, vidriosa, porque le está diciendo a este otro destinatario, que no es el que nosotros consideramos nuestro amigo, que nuestro domicilio va a estar vacío, va a estar solo. ¿Y esto puede ser captado por alguien que no sea un amigo del grupo de...? Sí, sí, por supuesto, o sea, hay cuestiones que justamente nosotros queremos concientizar de que la gente aprenda, porque, bueno, quizás nosotros estamos destinando esta información a un grupo muy reducido de amigos, nosotros tenemos, en el ejemplo podríamos tener cinco amigos dentro de este sitio, casualmente en lo que hablábamos recién en Facebook, pero quizás uno de esos cinco amigos que yo tengo dado de alta tiene 500 amigos, entonces que yo le muestre una foto a mi amigo y le haga un comentario como el que me voy de vacaciones el fin de semana, se están, si yo no sé utilizar esta herramienta, se están enterando las otras 500 personas que son amigos, no directamente míos, sino de uno de los, quienes yo incluyo como amigos en este sitio, ¿no? Claro, esto significaría, digamos, que los mensajes sean más privados, ¿no? Al espacio público o los conocidos muros, digamos, sino mensajes destinados netamente a la privacidad de esas cinco personas que uno quiere que se enteren, digamos. Exactamente, entonces quizás con una pequeña acción, digamos, que yo no sepa controlar, él estaría siendo prácticamente público. Ajá, y el caso de los pedófilos, ¿hay concretamente injerencia en este tipo de programas de Facebook? ¿Especialmente dedicados a captar fotografías y direcciones y datos de chicos? Sí, lamentablemente, bueno, o sea, sabemos que este tipo de personas siempre existió, ¿verdad? Pero bueno, o sea, en Internet han encontrado un ámbito casi particularmente ideal para ellos, ¿no? Ajá. Por la virtualidad que propone este tipo de charlas y el paso de información donde creen que es algo totalmente seguro para ellos, digamos, utilizar este tipo de herramientas, que les es más sencillo engañar a las personas con respecto a su identidad, a su edad. Entonces, lamentablemente, digamos, se ha tomado este tipo de herramientas como una de las principales, digamos, que utilizan este tipo de personas, ¿no? ¿No? Gracias. 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 Gracias.